Que si bien una petrolera que mencionábamos, Action, repensó el aumento que en un principio había sido alrededor del 6%, dijo no, vamos a bajar unos 2 puntos, o aproximadamente, promedio 2 puntos. Limitó entonces ese aumento que había dado y se retractó. Pero por otro lado, empresarios del sector aseguran que no descartan aumentos que podrían venir las próximas semanas. Bueno, vamos paso por paso, como usted está contando y como lo estamos graficando ahora. Usted me dice por eso, porque usted me preguntó, ¿es bueno o es malo? Entonces digo, por un lado es bueno una cosa, pero por otro lado es malo lo que anticipan algunas empresas. Es raro todo esto, claro. Lo bueno, a ver, bajó unos puntos. Y lo malo puede ser que las petroleras ya piensen en un nuevo aumento en pocos días más. Algunas voces dicen que puede ser durante el mes de mayo y otras para junio. Pero bueno, hablemos primero de Action. La petrolera amortiguó la suba del 7% de sus combustibles que tuvieron vigencia en las últimas 48 horas y decidió una baja importante de algunos puntos hace algunas horas. Bueno, recordemos que el martes pasado había incrementado la nafta super a 44,44, pero hoy bajó a 43,15 centavos. El valor de la premium que había subido a 48,98 por litro retrocedió a 48,59. Claro, 49,98. Perfecto, ¿qué le dije yo? 48. Bueno, 49,98 retrocedió a 48,59 por litro y el diésel pasó de 41,53 pesos por litro a 40,56. Bueno, finalmente el litro de euro diésel disminuyó de 46,57 centavos a 45,48 pesos. De este modo, los incrementos promedios del 7% que inicialmente se habían dispuesto quedaron en una banda que va del 3,9% al 4,5%. Esto por un lado, la baja en el precio de Action, pero ¿qué pasa en el medio? Ya hay información que está circulando a nivel nacional. ¿Por qué otras petroleras ya están planeando una nueva suba en el precio de los combustibles? Bueno, ahí está, entonces, impulsado por la apreciación del dólar, por supuesto, y el avance del precio del crudo, que siempre lo que vemos nosotros, que es lo que mueve. Y cuando vemos que el dólar sube, que el petróleo sube, es evidente que en los surtidores se va a ver la consecuencia. Subió YPF, subió Action, subió Shell, en torno al 4%. Las principales empresas surtidoras de combustible ya cerraron el tercer aumento en lo que va del año y ya anticipan nuevos movimientos de precios para los próximos días o próximos meses. Algunas petroleras, por lo bajo, que dicen que el aumento puede llegar a partir de mediados de mayo. Algunos se animan a extenderse un poquito más, que el nuevo aumento en el precio de los combustibles podría venir para junio. Pero una baja, Action y otras ya piensan en un nuevo aumento a partir de las próximas semanas.